¿De qué le vale que sea doctor? No, si es la primera vez que yo llegué y le digo yo Y dicen que tiene un hijo que es doctor Yo ya lo había conocido en el... No, es que dicen Esmer Ah, esmer No miran por su padre No miran por él Es el muchacho creo que es el que más le ayuda con la medicina y todo Con la medicina Ahora él está estudiando Ya él es doctor en verdad Estudiando otra carrera Pero también de vos Y me dijo que el hijo, que el nieto No sé quién es Pero otro que es doctor Está buscando quién ayuda Porque él no está en Estados Unidos Porque él es ya estudiado Aquí no sirve la... No le vale No le vale que esté estudiado Tiene que estudiar No sabe de cero Que le ayude a Dios Mientras... Ponte con Dios Y... Este es el único que le ayuda ¿Qué va a la luzita, papá? No, era noche, mamá. Ahorita debe estar con los putas salas. Ya me leí de que eso es un nuevo número. ¿Qué va a la luzita, papá? 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 ¿Por qué no sabe? ¿No le avisan ellos? ¿Qué va a la luzita, papá? 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 ¡Fuck! ¡Oh no! ¡My table! ¡It's broken! ¡Ah no! ¿Cómo le entiendo a él? ¿Qué cosa? Es que dice ajustar ahora, monitor la cámara y el micrófono, lo vean cualquiera y no da. Pero ahí está el contacto, ahí está el contacto. Let's go to the moon level. ¡Shh! There's a man. King of the dirt castle. Let's go. Are you cussing or not? I think there's supposed to be eggs. Oh god, now there's dogs attacking us. Do you have two? Uh yeah. Three? Yeah, three pairs. Voy a hablar con la gente. Take that. Died. Yay. No. 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 Get it, get it. Ow, you shotgunned me. How dare you. Break it. Thank you. Break it. Thank you. Yeah. Aww. Hit. Hit it. Hit it. Huh. Milet. Drag. I saw Rainbow Land Yeah My Rainbow Land Oh my god Hi Blah Why is there so many inches? Oh my god Bling, bling Ah Bling Ah No, 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 no Wow, wait guys I'm back guys That ad was annoying After all No, no Let's go Verse 1 . Yo no me lo hice porque el otro estaba tan nervioso ¿Qué se quería ir? ¿Qué se quería ir? El otro va a llamar ¿Qué se va a llamar? 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 un seco Hey, hey, this isn't fair. That was cheating. Stupid. Oh, God. Eeeeee. Oh. We both died. I hate this. We both died. Where do I just wait? I can't breathe. Okay. I'm okay. There's one. One. No one. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!